¿Sientes que tienes un don? ¿Tus corazonadas difícilmente se equivocan? ¿Sientes que tienes una fuerte intuición o una conexión espiritual? ¿Has tenido sueños distintos o premonitorios? ¿Te llama la atención el mundo esotérico? ¿Tú sientes el llamado de las cartas? Este curso es para ti. Único y exclusivo que voy a dictar por única vez. Donde paso a paso te enseñaré carta por carta. Desde cero aprenderás conmigo. Te enseñaré las 78 cartas del tarot. Sus significados, sus secretos y su simbología. Los arcanos mayores y menores. Donde te mostraré los secretos menores y los grandes secretos del universo. Estos secretos que están encerrados en estas 78 cartas de tarot. donde también te estaré mostrando los personajes de la corte, los personajes cortesanos para que puedas identificar personas en una lectura. Te estaré enseñando la conexión astrológica y numerológica que existe con los arcanos. ¿Cómo detectar una infidelidad? ¿Qué cartas lo indican? ¿Cómo saber si te están siendo infiel? ¿Cómo calcular el tiempo? El tiempo, algo que para muchos es ciertamente complicado. Calcular tiempo, calcular fechas. Yo te lo voy a enseñar con tarot. ¿Cómo abrir y cerrar una lectura correctamente? Es los elementos básicos que debes de tener en tu mesa. Y cómo echar las cartas a los demás y a ti mismo. Para que puedas conocer el futuro por tu propia mano. Te enseñaré técnicas de clarividencia. Técnicas para agudizar tu intuición. Técnicas para que puedas desarrollar tu don. Ese don que yo sé que tú tienes. Técnicas para la intuición, la clarividencia. Para desarrollar tu don. Para conectar con esa parte espiritual que yo sé que te está llamando. Yo sé que lo sientes. Te voy a enseñar cómo preguntarle a la baraja de manera correcta. Trabajaremos con múltiples estilos al barajar. Para que puedas aprender a barajar desde cero. Como también estaremos usando en simultáneo el tarot de Ryder White. Como también el de Marsella. Iniciamos en mayo. Y en la primera clase te voy a decir dónde conseguir o comprar tu primera baraja. Así que no necesitas comprarla antes. Yo en la primera clase te voy a decir dónde. Te enseñaré todos mis secretos a lo largo de los años. Mi experiencia, mi conocimiento, tendrás mi guía y mi asesoría. Recuerda que yo estoy certificada por Harvard University. Te enseñaré mis métodos, todas mis lecturas. Y también serás parte del grupo privado de WhatsApp antes de que inicie el curso. Eso y mucho más con la hija de Nostradamus. Será un grupo reducido sólo para los que tienen el don. Así que haz tu reserva ahora. Pagos únicamente a través de mi página web www.hijadenostradamus.com Que es mi página web oficial. Hijadenostradamus.com No hay otro método de pago. Únicamente ingresando a la página web www.hijadenostradamus.com Ingresas a hijadenostradamus.com Paga fácil y seguro. Corre que se agotan los cupos. Te espero en esta maravillosa clase. Mira, salió la carta del ángel y de la rueda de la fortuna. Va a ser un maravilloso grupo. Te espero. Porque si te llegó este video, por destino debes de inscribirte al curso. Te espero.